Hola chicos, estamos viendo otro video, bueno ahora conmiguitas en el video de hacer esto Ok, hola a todos, estamos unidos por el canal de esta vez porque vamos a jugar con un invitado Ahorita se los voy a enseñar en un juego Ya pensé otra vez que jugamos este juego, les enseñé, bueno ahorita les voy a enseñar otra cosa Pero bueno, vamos a jugar el juego de Iron Man Son los juegos del 2021 que se estrenaron, los más divertidos, también están de los barcos El de Iron Man, otro, otro, pero no lo encuentro, que no sabe ni como se llame Pero lo quise jugar, pero no lo encuentro Esta vez hoy nos vamos a reiniciar, lo siento mucho que acá se nos juega este juego Y nos vamos a meter con Jesús Y después que nos juntamos, ahí va a estar nuestro Nuestro amigo Jesús Garazpro Y si no juega este juego, espérense que me está cargando, por favor Así es mi skin, si me quieren buscar así es mi skin Ok Así que Vamos a hacer, vamos a ponerle el plano Y vamos a escribir Cal Escriba en CalSuit Y aquí pueden escoger el control que tiene que hacer el trabajo No sé si es claro, fuerte, no sé si es así o así Pero yo en caso voy a escoger, mejor es casi este juego Al menos acaba de jugar Y no sé ni como controlar Pero bueno Ahora que Ahí viene a mí Ahí viene Y justamente ahí viene conmigo Y ya, así lo puedo disparar Así Lo puedo disparar Y ahorita vamos a recortar Y ahora vamos a recortar ¿Eso? Y esto es el trono de mi roja Es el que la puchus No sé si es nada Hola Hola El trono de mi tau de hoy Así que bueno Siguiente Y voy a mirar que es así Y esto es el trono de mi tau de hoy Y esto es el trono de mi tau de hoy Y esto es el trono de mi tau de hoy Y esto es el trono de mi tau de hoy Y esto es el trono de mi tau de hoy Y esto es el trono de mi tau de hoy Y esto es el trono de mi tau de hoy Y esto es el trono de mi tau de hoy Y esto es el trono de mi tau de hoy Y esto es el trono de mi tau de hoy Y esto es el trono de mi tau de hoy Y esto es el trono de mi tau de hoy Y esto es el trono de mi tau de hoy sí no voy a probarlo no voy a probarlo no quiere bueno hay que decirse que me llegue al pico me están matando me van a matar vuelan vuelan no por si aquí todos hablan inglés o yo amigo no se quieren que todos hablan español no 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 hay un juego muy grande 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 estos son los juegos del 2020 este juego no estaba antes estaba en el estilo pero ¿Dónde estás? Esto no está en el primer timón ¡Ay, Dios! ¡Oh, mira! ¡Chiqui! Esto no es el primer timón Yo tengo un buen trastorno ¡Ay! Aquí ya me trastro ¡Ay, me caí! ¡Me caí! ¡Me escuro ahí! No, casi no he encontrado esto No tengo ¿Cómo me salió en mi traje? ¡Ay, Jack! ¡Oh! Ya me salió en mi traje ¡Y uno! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Estás listo, no? ¡Sí! ¡Me voy a matar! ¡Me quiero matar! ¡Yo, llame! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡No, no! ¿Me quiero matar? ¿No quieres saber cómo encontrarlo? Yo, ¿cómo me meto? ¿Quieres saber cómo encontrarlo? Pero me voy a... Uno, me voy a matar ¿Por qué? ¿Qué? No me voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡Tuego a ti! ¡Oh, Dios! No me voy a matar! no 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 como puedo ver si se me esta esta su 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 no 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 como como no 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 ah Bueno chicos, ya lo intentamos, no se puede dañar, así que bueno, no me importa. Voy a hacer un poquito. 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 Ok, volvimos aquí al inicio porque vamos a jugar el de los vaquitos. Es un juego muy divertido Según dicen que es divertido Pero creo que es divertido Esto vuelve a ver con dos minutos Gracias por ver el video 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 Pero el video Gracias por ver el video Yo voy a destruir Gracias por ver el video 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 ¡Golay! ¡Golay! ¡No manches tiro! ¡La bomba esta! ¡Oh my gosh! ¡Catenin! ¿ves esas islas lejos que tu ve? ¡Estas islas! No veo nada ¡Y ya me ponen a volar mi barco ¡Buel! ¡¿Qué?! ¡Le voy a poner mi barco ¡Ay, queridos! ¡Ay, queridos! ¡Ay, queridos! ¡Todos! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Por tu madre! ¡Oh! ¡Me cambiaron por color verde! ¡Qué magia tengo yo! ¡Me están cambiando de colores! ¡Estoy en el color verde, Chuy! Yo estoy en el color amarillo ¡Qué color! Me mató el amarillo No, entonces no sabes eso ¡Ah! Porque este es modo infección ¿Un equipo de otro equipo? ¿Un jugador de otro equipo te mata y te hace de tu equipo? ¿Este es modo infección? ¡Ah! ¿Sí lo mato? ¡No! Ok, ya estoy rojo Ok, bueno ¡Ahora atacan! ¡Oh, my gosh! ¡No se están disparando! ¡Qué color eres! ¡Come on, come on! ¿Puedo partir para que se hace mi equipo? ¡Ay, ¿por qué? ¡Ahora qué, qué, qué! ¡Como no quieras estoy o tu base! ¡Ahora con mi base roja! ¡Simba! ¡Ay, la suya se lo pepaba! ¡Ven a mi base! ¡A ver si te atreveré! ¡Ven a mi base si te atreveré! ¡A ver si hay elementos mágicos allí! ¡Ven a mi base si te atreveré! ¡Ven a mi base si te atreveré! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Estás detrás de qué? ¡Estás detrás de mi... del color! ¡Chisburgers! ¡Chiquina que subió un nuevo video! Esperamos, para hacer un corte. Gracias. Gracias. ¡Chuy, mira que estoy segura! ¡Mira, Chuy! ¡Mira, mira, mira! ¡Chuy, mira, estoy en una bandida! ¡Estoy en una bandida! ¡Aquí nunca me vas a destruir! Bueno, sí, sí, por eso... ¡Ey! ¡Estás viendo la que pasó! ¡Ya, Chuy! ¡A la carga! ¡Bajadote, escondite! ¡Bajadote, bajadote! ¡Mátalo! ¡Ah, no, no! ¿Por qué no? ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ya sé que me quería asustar a mí! ¡Chuy, vuelve para acá! ¡Ah! ¡No, tonto! Bueno, te maté de todos modos. ¡¿Qué?! ¡Oh! 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 ¡Tienes avisada! ¿De qué pasó? ¿Nada? ¿No? ¿Nada? ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No me viste loca! ¡Estoy siguiendo! ¡No me viste tú jamás! ¡No te atreverías a hacer esto! ¡Ay, no! ¡No te atreverías! ¡Te acabo de ver! ¡Ya me atrevería! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven acá! ¡Uy, qué mierda tienes! ¡Uy, qué mierda tienes! ¿Te di?! ¡No! ¡No! ¿No me viste? ¡No! ¿Por qué no viste? ¡No! ¡No! ¡No subieron! ¡Abajo! Bueno, te mataron. ¡Muaca! ¿De quién? Ahora como voy a bajar de aquí Gracias por tu medicación Gustavo vas a ver Y ahorita vas a ver de que equipo estás Ahorita vas a ver Es que corte Porque ya voy ¿Qué color eras tú? No sé Estoy destruyendo mi barco ¿Estás destruyendo mi barco? ¿Estás destruyendo? No, o sea No, yo quiero No, o sea Destruyelo, destruyelo Que quieras, pero Destruyelo, destruyelo ¡Fuego, fuego, fuego! No, yo me voy Bueno, vamos a destruir el barco Tú lo vas a destruir Yo voy a destruir a este equipo Come on, come on Uy, el tuyo no está El tuyo está impecable ¿Qué? ¿Por qué el tuyo está impecable? ¡No, no, no, no! ¡Run, run, run, run! Ahora es mi turno No, dime Uy, casi llegaste a ti, ¿eh? Bueno, tú vas a destruir todo Casi 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 ¡Ah, pero sigue impecable en mi base! ¡Sigue impecable en mi base! ¡Rujo, ya está! ¡Ya está, mira, mira! ¡Uy, uy, rojita! Creo que vas a pillar Rojo va a pillar, rojo va a pillar Rojo va a pillar ¡Eh, me están destruyendo! ¡Eh, mi coche no avanza! ¡Mi coche no avanza! Ok, tal, tal, tal Ok, acá hay un barco Voy a destruir Una base secreta ¡No! ¡Argénsía para mí! ¡Oh, pero mi base está impecable! ¡Ah, me espanté! ¿Ya casi se va a destruir? Destruye lo que quieras Pero nunca dejaré de luchar por mi vida El mío sigue impecable No creo Porque mi equipo ya va por tu base ¡No, yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Sí, destruye, chicos! ¡Destruye! ¡Mándales! ¡Mirad, aquí estamos hechos! ¡Mirad, aquí estamos hechos! ¡Oh, my gosh! ¡Claro que! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Casi te doy! ¡Casi! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Hora, quién se ríe! ¡Hora, quién se ríe! ¡Ah, yo me morí! ¡Tu base ya no está impecable! ¡Corre, corre! ¡Oh, my gosh! ¡Qué impecable! ¡Mi base! ¡Mi base sigue impecable! ¡Una 10 fe de mi base! ¡Ay, pero mi base sigue impecable! ¿Cómo la ves? ¡Es que mi base es indestructible! ¡Este es indestructible! ¡Muy es indestructible! ¡No! ¡Pero aún no ha pillado! ¡Así que sigue la suya! ¡Chu! ¡Ah, bueno! ¿Sí? ¡Voy a hacer un pequeño... ¡Este esrimiento! ¡Sí! ¡Qué esp bubblegum! ¡No! ¡Aha! ¡Pero aún no ha pillado! ¡Sí! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡No ha pillado, bro! ¡No ha pillado, bro! ¡No ha pillado! ¡No ha pillado, bro! ¡No ha pillado, bro! ¡Nova paz! ¡No es Elder! 608 miles $90,300 tejas, Fruit corporates... Másаемys! Gracias por ver el video 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 Ya me metió aquí Ya me metió aquí Ya me metió aquí Ya me metió aquí Sí, miren como esta esta, mira hermosa Voy a ir a una casa Ahorita yo cuando hago la casa Ya me metió aquí Y bueno, estamos estacionando una casa a ver si me ocupo de los lugares que hice Diabús Bueno, por tanto, me voy a robar su cara Me lo puedo robar Dejad su voz todo el brillo para que no lo puedan ver ustedes Pero yo tampoco Pero bueno, es que me lo voy a robar Bien Estamos no en el estilo de vida Bien Ah, no ¿Qué se me mettó en el makos del mundo? Qué es lo que me ha robado Mamá, qué es lo que es lo que yo La Pnyr Lo que quiero Me la divertir ¡Suscríbete al canal! 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 a ver si me responde a mi ya tengo una familia A mi ya tengo una chica a mi ya elkaar si mePieMe десятai en polvo oye miеня ¡Gracias! 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 ¡Oh, mi gami! ¿De dónde están los robux? ¡Suscríbete! ¡No! ¡No tengo robux! ¡Por favor! ¡No tengo nada de robux! ¡No me da en robux! ¡Por favor! ¡No te da en robux! ¡Mamá! ¿No hay... ...freestas... ¡No me da un resto de estucar! ¡Estucar! 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 Ok... ¡Ya! Mamá, ¿sí mamá? Mamá, ¿sí mamá? Mamá, ¿me prestas tú caro, mamá? Mamá, ¿sí 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 mamá? ¿No? ¡Mamá! 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 ¡Bam-no! 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 y 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